Pero, Napoleón, sobre realidad nacional. Yo creo que nos cae muy bien con este tema, porque acabamos de ver, juzgar y actuar, que también desde la realidad de cada uno de nosotros. ¿Compañeros de Napoleón? Gracias por la invitación. Me gustaría poder compartir aquí. Quiero empezar, comentando dos palabras. En la una del Evangelio, recuerdan ustedes una frase que dice, ser mansos como palomas, ¿y qué más? Ser mansos como serpientes. Y astutos como serpientes. Pero a menudo nos han enseñado solo la primera parte. Ser mansos como palomas, y nos olvidamos de la segunda parte. Astutos como serpientes, es decir, tenemos que pensar. No podemos dejarnos llevar por lo que digan, especialmente desde arriba, desde el poder. Y la segunda palabra, estamos en el aniversario de Monseñor Proán. Yo siempre me acuerdo en una conversación, cuando íbamos donde él, una vez nos dijo, sorprendimos desde la izquierda, ¿no? Es que ustedes se olvidan de una cosa. El pueblo está sentado en dos pies. Es un pueblo explotado y lucha contra la explotación, pero es un pueblo creyente. Es un pueblo que tiene fe, que tiene una visión sagrada. Hay que combinar esas dos realidades, para saber cómo estamos. Cómo estamos, hay que partir de la base económica. Muy rápidamente. Tres datos. Todos los organismos internacionales, incluso el Banco Central, dicen que este año, el crecimiento del Ecuador en América Latina es el último, en lo que es Sudamérica. Bueno, ahora ya está ganándonos un poco Argentina. El Fondo Monetario dice que este año el Ecuador va a crecer apenas al 0.1%. Es decir, que no crecemos. Porque en cambio sí crecen los guaguas, ¿no es cierto? Ahí sí hay más gente. Pero la economía no crece. El Banco Mundial es un poco más optimista, dice que vamos a crecer al 0.8%. Primero elemento entonces. Estamos en una situación de crisis económica. La economía está de bajada. La economía no tiene visos de tener una salida con todo lo que nos ha confesido. Ya vamos a ver las políticas. Segundo dato. ¿Cómo funciona nuestra economía? Nuestra economía funciona. ¿De dónde le ingresa? Ingresa del petróleo, ingresa de la importación de la nano, café, cacao, es decir, somos un país primario, ingresa de las remesas de los migrantes. Hagamos un poquito de cuentas. El Producto Interno Brunto de este año, es decir, toda la riqueza del país, está en 104 mil millones de dólares. O sea, eso es el Producto Interno Brunto. Este año los migrantes van a aportar 5 mil 200 millones de dólares con sus remesas. ¿De dónde viene? De la gente. Está migrando. Bueno, viene del petróleo, de todo eso no voy a topar. Segundo, ¿de dónde más viene? Viene por el modelo que tenemos de la deuda externa, de los créditos externos. ¿Qué nos dicen los datos oficiales? La deuda externa a julio de este año está en 84 mil millones de dólares y al terminar el año va a subir a 90 mil millones de dólares. Si vivimos, se cargasen ustedes de ideas que si tienen una casa y se pasan haciendo préstamos y viven de los préstamos, no tienen producción. Pero, ¿cuál es el círculo vicioso? Que el crédito, la nueva deuda que tenemos es para pagar de nuevo deuda. Entonces decimos la producción, el Producto Interno Bruto está caído. ¿De qué vivimos? Sí, nos ingresa un poco del petróleo, un poco de los dispuestos, pero vivimos de lo que nos dan los migrantes, vivimos de la deuda, pero estamos ahí en un círculo vicioso. No hay una perspectiva de reactivación productiva. Este año no más el Estado tiene que pagar de su presupuesto 1.700 millones de dólares de servicios de la deuda y sigue creciendo. ¿Por qué decimos que es un círculo vicioso? Ustedes han de haber visto en la prensa, ¿no es cierto?, que dijo este gobierno que nos ha llegado cuatro millones, que el Fondo Monetario nos va a prestar cuatro mil millones de dólares. Pues dijeron, qué maravilla, ya tenemos plan. Nos dieron mil millones de dólares en febrero y ¿en qué se ganó? 850 millones de dólares para pagar una deuda de la CAP. Entonces, no es crédito, es deuda. Crédito es cuando yo recibo dinero y puedo invertir, es deuda. Entonces, ahí tenemos un problema que todos los gobiernos no solo este año profundizan. Ahora, frente a esa situación, ¿cuál es la política de los gobiernos? Nos va a concentrar por razón de tiempo solo en este gobierno. Después veremos un poquito más de la pregunta. ¿Cuál es la preocupación del gobierno de los gobiernos en términos de política económica? No es cómo soluciona la crisis económica. No es como reactivo la economía, por ejemplo, como reactivo el agua. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? ¿Cuánto creen que dedica el Ministerio de Agricultura a la agricultura cada año? Calculen, a ver, quiero oírles una cifra. Mil millones. Mil millones. Ya. Son mil millones. ¿Quién da menos? ¿Ah? 200 millones. 200 millones. ¿Saben cuánto es en el presupuesto nacional? El presupuesto nacional son 34 mil millones de dólares todo lo que gasta el Estado. Para el Ministerio de Agricultura son 111 millones de dólares. ¿Para los sueltos? 111 millones de dólares para la agricultura. Entonces, está el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál debiera ser la pregunta de cualquier gobierno? Ya vamos a entrar en elecciones. Seguro que esto no nos va a recortar los candidatos. ¿Cuál debería ser la primera preocupación? A ver, ¿hay crisis económica? ¿Cómo salgo de la crisis económica? ¿Cómo reactivo la economía para que haya, a su vez, fuentes de empleo? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Pero cuál es la preocupación del gobierno? La preocupación del gobierno es cómo solucionan el déficit y la iliquidez del gobierno, del presupuesto del Estado. No hay tiempo, pero yo les preguntaría a ver, tres medidas que ha tomado este gobierno. Tres nomás, económicas. ¿Qué es lo que se usa de IVA? IVA, combustibles, los sectores, ¿no es cierto? A los grandes bancos, a los grandes empresarios y a los grandes bancos. Tres medidas. Empezando por Novoa. Empezando por Novoa. O sea, les perdonan las deudas empezando la familia Novoa. Entonces, analicemos las tres medidas. Si es que yo subo el IVA, ¿va a subir la producción? No. ¿Esa plata dónde va? ¿Quién cobra? El gobierno. Porque dice que el gobierno necesita solucionar su crisis de presupuesto. Sube el precio del combustible, ¿va a no verse la economía? No. ¿A dónde va esa plata? Al gobierno. Y la tercera medida que ustedes han citado. Este gobierno lo que ha hecho es perdonar las deudas que tienen los grandes grupos con el SRI, con el IES, etcétera, etcétera. Solo al papá Novoa, el papá Novoa está debiendo 90 millones de dólares. No le cobre. Se calcula que si solo cobrar las deudas que ya están en firme, tendríamos 6 mil millones de dólares. Pero eso no, sino que sacan del IVA o sacan de la gasolina que va a costarnos a comer. así está la economía. Esta es la política que le llamaríamos una política económica fiscalista. Claro, esto no asoma porque la propaganda dice otra cosa. su cuidado. Se dan asuntos como serpientes. No sean boquiabiertos, no crean todo lo que le dice la televisión, todo lo que dice la propaganda del gobierno. Se dan asuntos como serpientes de estudiar y reflexionar lo que estamos haciendo. Sobre esta base se llama, esta base se llama como que fuera la infraestructura y arriba se forma la política. El poder político tiene una serie de recursos, yo diría incluso trucos para la dominación. Un elemento central es que en cada coyuntura crea un sistema binario, una polarización entre dos fuerzas. Ahí. Ya vivimos un largo tiempo de la oposición correísmo-anticorreísmo. Entonces, en un lado está el Correa, en el otro lado está el gobierno. Y todo es Correa-Gobierno. Es decir, el poder, lo primero que produce es una polarización binaria, puede parecer difícil esta palabra. Es decir, como que la realidad es o gobierno o oposición. Y no hay nadie más. Todo lo demás desaparece. La polarización del poder que toma Dios en cada coyuntura en diversas formas, en primer lugar, busca controlar cualquier voz diferente que aparezca a la dominación de arriba. Entonces, veamos. Ahora estamos gobierno, correísmo, que es lo que se nos presenta como las dos únicas alternativas. Además, ya entramos en elecciones y mucho más, ahí se refuerza todavía más. Veamos un poco más allá del discurso de Novoa. que representan a Novoa. Aquí ya vemos algunos que ya pintamos bastantes canales. La joven. Novoa. Novoa.